Los motores vuelven a rugir en la historia, en nuestras rutas, en nuestros caminos, en los autódromos del país y hoy con una emisión internacional porque nos vamos a ir a Uruguay en un ratito nada más para comunicarnos con un piloto internacional antes de irnos a Uruguay cuando este invitado ya ingrese a la comunicación. Nos encontramos ahora con nuestro compañero Oscar Lorenzo Scannerandi. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Sergio, querido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Te veo, ¿eh? Te veo a la distancia, pero te veo. Oscar, bueno, vamos a anticipar algo cuando ya lo tengamos a nuestro invitado. Bueno, vamos a continuar con la historia, pero me gustaría que para quienes no están o no estamos tan al tanto de la trayectoria que ha tenido este piloto uruguayo, nos adelantes un poquito el contenido de la charla que vamos a tener. Bien, hoy vamos a hablar con José Pedro Pasadores, nacido en Montevideo, en el barrio Colón. El barrio Colón de Montevideo es un tipo arrecife, como si fuera en Argentina, donde todo el mundo tiene autos de carrera, tenía autos de carrera, motos y demás, ¿no? Nació un nuevo de octubre y es el hermano menor de Carlos Horacio y Beco. Beco, lamentablemente, es un piloto que, bueno, Carlos y Horacio se dedicaron a la bicicleta. Al Bérico Pasadores fue un hombre que llegó muy alto a las categorías de monoposto, pero lamentablemente perdió la vida en una competencia internacional en el autódromo de Buenos Aires de una manera insólita. Y Pedro era el más chico y él se andaba dando vueltas por ahí, que tiene que ver justamente con este tema del automovilismo deportivo. Es una familia, Pasadores, desde cada automovilismo deportivo, desde siempre. Sí, Oscar, también, ¿cómo te va, Oscar? Hemos charlado estos días y, bueno, divino. La Argentina, para mí, es otro país con mucho cariño, porque arranqué en karting en el 62, ¿no? Fuimos a correr las primeras carreras de karting en el autódromo en el 62, seguí el karting hasta que llegué en el 71 a empezar a correr con los Fórmula 2, después de haber corrido una gran carrera en Uruguay, que vinieron los argentinos, vino Becias, vino Cocho, vino el equipo del Automóvil Club, ese que había ganado, el que había ganado Reutemann en el 69, el campeonato, con los mismos autos. Y, bueno, ahí me embalé para ir a Argentina a correr y así fue. Digo, y ahí arranqué y no me paró más nadie hasta no sé qué año, el 88 de la Fórmula 3, después hice un poco de top race y después corrigí, sé cuántas carreras corría en Argentina. Pedro, comentá el hecho de que vos tuviste el charlo. Bueno, Fangio dijo, por algo Pedro sale campeón, o sea, él veía grandes condiciones, él hizo las gestiones también para traer autos para tu hermano. Ya estuvimos hablando de tu hermano Beco, que fue un gran piloto, la verdad que fue un gran piloto. Sí, claro. Hablame de esa charla, que nosotros ya hemos pasado la foto, pero esa charla que mantenés vos en los boxes del autógrafo de Buenos Aires, de los años 71, me parece que sí, con la señora Tony Chapman y Rainey Wiesel, que después termina en el boliche Mao Mao, charlando y hablando y gestionando cosas. Sí, estuvo muy divertido, muy divertido porque, bueno, mi amigo Richard Vignolz era el que hacía los Lotus 7 en Argentina, yo era piloto de él, o sea, era piloto de Lotus, y bueno, fuimos al autódromo porque venía la Lotus, ¿no?, y atender a Chapman y a la señora y al equipo. Bueno, ahí estuvimos charlando con ellos y después de ahí fuimos a ver el... Chapman fue con Bosky, que era el socio de mi amigo Richard, y de mi primo Jorge Mutio, y de ahí, bueno, vimos la fábrica, que se quedó muy contento, recién hace un rato habló con Richard, se hicieron 48 Lotus originales con la marca Lotus, y de ahí, bueno, de noche dijeron, vamos, vamos a cenar y a pasar un poco mejor, no sé cuándo, y bueno, vamos, yo fui también, ¿no?, por supuesto. Y ahí, bueno, almocenamos, muy rico todo, y cuando se puso la música, la señora de Bosky se puso a bailar con Chapman, y yo con la mujer de Chapman, ¿viste?, con la señora. Le digo, yo dan, si usted baila, y él, me digo, ok, bueno, entonces, bailé un rato con ella, me divertí, tomamos algún champagne, solamente, este, muy, muy, muy tranquilo, pero es una linda anécdota, porque bailar con la señora de Chapman, este, no todo el mundo debe haber bailado. Sí, no, sí, no. Bueno, ya estuve comentando, Pedro, recién, la anécdota, cuando voy hasta buscar los motores, y venían los motores con el nombre de Jones y de Pedro, y vos le cambiás el cartelito. No es que no quiero que lo cuente, sino que no tenemos tiempo, tenemos que avanzar rápido. Digo, el ser foto o portada del diario Autosport, con Tony Bryce y otro auto más, en Majority Park, creo que hablan las claras de qué tipo de piloto eras vos en Europa, ¿no? Por suerte, sí, esa foto fue increíble, porque veníamos peleando por el cuarto puesto, y yo con un pequeño problema de embrague, me sobrepasa en ese momento, y bueno, él entra cuarto y yo quinto, pegar a Alan Jones justo, segundo, bueno, todo número uno del mundo. El 73 fue un año muy bueno de Formula 3 en Europa, y bueno, corría Danny Salio, Richard Robert, Tony Bryce, Alan Jones, Lafitte, yo qué sé cuántos pilotos que fueron número uno de verdad, ¿no? En la Fórmula 1, ¿no? Todos los pilotos que después se incursionaron en la Fórmula 1. También quería que hablaras un poquito, yo lo comenté recién, pero quiero que lo comentes, justamente estamos viendo la imagen, cómo se dio esto en Monte Carlo, cuando está con el auto 119, que estaba Nando Parrado, para los que no saben la historia, Nando Parrado es uno de los sobrevivientes uruguayos, cuando el avión del equipo de rugby cayó en los Andes y tuvieron setenta y pico de días que la gente lo daba ya por muerto y después aparecieron con vida, y Nando hizo una recorrida por todo el mundo, y aparece Nando con la princesa Carolina y te van a saludar los tres, los dos de igual. Sí, claro, y ya que esté igual. Sí, Nando había estado en el Netterton haciendo el curso de piloto, yo le di una mano, bueno, y ganó el concurso, yo conocí a Netterton de memoria porque era la pista de pruebas de GRD, donde yo fui piloto de pruebas, y varias carreras más, y bueno, de ahí nos íbamos juntos a Monte Carlo, pero en el medio, él hace su presentación del libro en Londres, y ya que esté igual, lo llama y le dice, venís conmigo al Hotel de París, y que yo no voy a correr, pero vamos a la carrera, no pasa nada, había dejado de correr en ese momento, y como estamos por largar, la carrera de Monte Carlo, yo me había clasificado muy mal por un problema del motor, y bueno, llegué ganando, y digo, como miren a Nando, le digo a mi amigo Richard y la señora que están en la foto, y venía ganando con una señorita, linda nada más, no era espectacular, y ya que esté igual. Entonces voy, saludo a ya que esté igual, él me da la mano, y yo le digo, ah, me necesitaría tus manos, no, mi cabeza, y bueno, las dos cosas, le digo, mi pobre inglés. Y bueno, y viene Carolina, y me saluda, hola, ¿cómo estás? y ya estamos para largar, 370, donde estuvo también, hubieron algunos argentinos acompañándolo, ¿no? claro, 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 sí, de Zampa, este, tipi brea, sí, claro, fue un acontecimiento argentino muy importante, ¿no? Estaban con los Alfa Romeo, Nando ganó una carrera, corrió con ellos, corrió en Urburi, ¿no? muy, Nando no, no era un gran piloto, pero sí era manejador, y corría, le gustaba, fanático, total, ¿no? Bueno, tuvo la suerte, la mala suerte, por supuesto, de todo lo que le pasó en la cordillera, pero después de eso, probó los Fórmula 1, probó ese íntimo amigo de Enkleton, íntimo amigo de Frank William, íntimo amigo de todo, ¿no? Porque, a todas las carreras para disfrutar las carreras, ¿no? Pedro, bueno, lamentablemente no hemos podido hacer el programa que nosotros hubiéramos querido por este problema técnico, pero seguramente, Sergio, desde el estudio, ya sabes que estamos separados por el sistema de la pandemia, te va a hacer alguna consulta. Lo que yo quería preguntarte, a ver, ¿hasta qué punto te dolió tener que decir, tengo que volverme a Uruguay porque no tengo más plata? Es decir, debe doler, debe ser una sensación horrible esa, ¿no? Sí, horrible, porque yo te cuento cómo fui, el primer año fui con 4.500 dólares, que fue el auto que le vendí a Harke, un Lotus 61, es el auto que ustedes mostraron ahí, que fue mi primer auto que corrí en Argentina, y después de ahí, bueno, tuve la suerte de que me pusieron el equipo oficial Dart con Alan Jones y corrí todo el año, bueno, me fue bárbaro, fui piloto de prueba, todo, y de ahí me largan a Italia, la fábrica mismo, me larga a Italia porque había vendido una cantidad de autos, caro la primera carrera, la segunda, largo en la punta, como bien ahí en las puertas, ahí en Mallory Park, la tercera, pincho una goba, venía peleando la punta también, y bueno, me fue muy bien, me fue muy bien, en Nurudrin, estuve entre los 10 primeros, en la lotería de bolsa, largo en primera fila, la final, y había ganado la serie, había hecho el récord de vuelta, todo bárbaro, pero bueno, empecé a quedar sin plata, y el equipo también, porque era un señor que tenía un par de concesiones, tanto de Alfa Romeo como de Suzuki, después empezó a ir mal, y Inglaterra también por el petróleo, y me tuve que venir, me tuve que venir, el segundo año fui con 200 dólares a correr a Europa, 200 dólares en el bolsillo, y bueno, corrí todas esas carreras, y me fue muy bien, o sea que hoy, llego a Italia, y por haber ganado una carrera, todo simpaticísimo, estuve en Minardi Davis, con Minardi, con mucha gente amiga, con muchos pilotos de la época, y pasé como si fuera uno de ellos, que es lo lindo, lo lindo del tema de las carreras de auto. Sí, 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 Sergio, ¿crees que hacían alguna consulta, Pedro? Sí, como no, tengo un montón, pero bueno, entre ustedes que son más especialistas en el tema del automovilismo, Pasadore, a mí lo que siempre me llama la atención es si las nuevas generaciones están aprovechando el conocimiento, la trayectoria que tienen pilotos de la envergadura suya, si allí en Uruguay se aprovecha todo ese conocimiento, toda esa experiencia. No, lamentablemente no, acá en Uruguay son muy particulares, el único que aprovechó aprovechó muy bien la experiencia fue mi hijo, ¿no? José Pedro, bueno, hizo siete, ocho años ahí de Fórmula, dos, Fórmula, perdón, Fórmula Renault, quedó tercero en el campeonato, en el primer campeonato, octavo, en el segundo, tercero, peleó con los mejores en ese momento, ¿no? está Warner, Girolami, Gialombardo, Arduso, todos, todos los mejores de hoy en día estuvieron ahí peleando. Después hizo la top race, pero los uruguayos son muy particulares, ellos, este, tienen su gente, llaman mucho a los argentinos para que les expliquen, pero bueno, no, no, no me preocupo mucho, ¿no? No, lamentablemente, no, 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 no soy de, parecería que los argentinos me buscan más que los uruguayos. Claro. Vos sabés que te mando un saludo, Darío Oscar Varela, no sé si lo ubicaste. qué bien. Bueno, te mando saludos. Muy bien. Lo que quería consultarte, cuando vos retornás a la Argentina, bueno, te va bien porque salís bicampeón de la mecánica argentina Fórmula 1, nosotros estamos viendo el título del diario Clarín donde dice Pasador y sigue siendo puntero, pero nosotros estuvimos llegando acá en el programa ya el año pasado con guerra, con migrancia de guerra, comentaros un poquito de la imagen que realmente impacta, que es la del accidente donde estás envuelto en fuego en el autódromo de Lóvalo, Rafael. De Rafaela, de Rafaela, Rafaela. Sí, una alargada muy fuerte en ese momento de Palma, guerra, este, Monguzi, Rueda, no sé, todos los mejores, Marito García, todos los mejores argentinos que había en ese momento, la Fórmula 1 estaba muy fuerte, ¿no? En el 77 y 78 fueron dos años muy buenos de la Fórmula 1. largamos y en la primer curva de Palma intenta sobrepasarme por el lado de afuera, este, el loco, era loco, ¿no? Una cosa divina, pero le pega al Guarray y, y bueno, no me pegó a mí por suerte, pero agarró a todos los de atrás, esa fue la primer piña que se dio guerra, ¿no? Que fue muy fuerte. Yo, fue en otra carrera que, que también largamos igual, veníamos en punta Pasadores, Bongusi, Guerra del Río, Marito García, me acuerdo de una foto que tengo, y de repente en la segunda vuelta se me desinfluye la goma delantera y me doy contra el Guarray, un golpe, dos, tres, cuatro, hasta que se rompe la suspensión, el auto se da media vuelta, pega contra el tanque de Nasta y explota. Y ahí, venía a 290 kilómetros por hora, fue una suerte de venir tan ligero porque el auto iba a marcha atrás y el viento me sacaba el humo, el fuego, perdón. Y bueno, contando la foto que tengo toda la historia de la foto del periodista, del fotógrafo que no lo dejaron ir al Curbón Sur y lo mandaron para el Curbón Norte y fue el que sacó la foto de Salto a la Vida y ganó sus premios del mundo. Y bueno, por esas fotos yo saco la conclusión que me sobraron siete segundos de vida, ¿no? Digo, bueno, esos siete segundos fueron los últimos que salté y había respirado hace 15 segundos antes sacándome el cinturón, un cinturón muy antiguo, muy malo y salté y salté y prendí el fuego y bueno, nací de vuelta, por supuesto, lo cuento y lo cuento con cariño, ¿no? Justamente, Pedro, yo le quiero decir a la audiencia que con Pedro estuvimos hablando, venimos desde el viernes hablando, no un poquito, sino mucho tiempo para que él me conozca a mí y yo conozca más de su historia, pero yo estuve viendo una imagen de YouTube que realmente es perorante, Pedro, cuando vos saltás y tenés la pierna prendida a fuego y tratás de apagarla y demás. No sé si Sergio querés hacer alguna pregunta más. Yo lo quiero sacar un poco de la historia y aprovecharlo como analista del automovilismo, preguntarle si está viendo actualmente la Fórmula 1 internacional y si tiene un candidato para un campeonato que este año sí se presenta muy peleado entre Hamilton y Verstappen. Pasadores, ¿ve la Fórmula 1? ¿La sigue? Sí, 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 la veo porque, bueno, primero que hay que pasar el rato y a mí me gustan mucho los autos y me siguen gustando. Lo que estoy haciendo ahora es arreglar algunos autos clásicos que tengo y eso me reconforta mucho, pero también miro la Fórmula 1 con, bueno, con ganas de verla, ¿no? La velocidad de curva que tienen en esos autos es impresionante. En Silberton, yo viste que mandé una foto ahí de Silberton manejando el auto, ¿no? Como se hacía antes, yo venía, hice una curva a la izquierda y estoy doblando para la derecha, ¿no? ¿Qué era? Que deslizaba los autos y tenía que manejar el auto a la mitad de la curva para poder doblar. Hoy, en esa misma curva que se chocan, entrábamos a una velocidad linda, por supuesto que mucho más despacio, pero con un pedante hacia afuera y ese pedante hace que te vas para afuera. Bueno, yo creo que me preguntaste otra cosa, pero te comento, el choque de Hamilton me parece que fue, me parece, no, realmente yo lo pongo a Hamilton como hombre de culpa y realmente no pasó nada porque, bueno, los autos son muy seguros, ¿no? Pero lo que hizo Hamilton esto no se fue a hacer. Lamentablemente la FIA no le da importancia a esas cosas, le puso 10 segundos, una cosa ridícula, a Bottas que el otro día chocó a cuatro autos, rompió todo y le pusieron 25, 5 puestos, 4 puestos, no sé cuántos, no sé, me parece que están todos equivocados. ¿Quién gana? Bueno, la juventud está ganando, ¿no? La juventud es impresionante porque cuando se sube este chico al auto de Hamilton de hace el mismo tiempo en 10 vueltas. El Rath Stappen es impresionante cómo maneja, cómo va, no discuto que Hamilton tiene 7 títulos y también es muy bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Perdió muchos puntos de Verstappen en estas dos últimas carreras. Sí, un puest. Perder una carrera o dos carreras casi, perder el campeonato, pero veremos. Vos sabés que estamos viendo una imagen del campeonato donde hoy lo charlamos, Pedro, donde figura un triunfo tuyo, GRD Toyota F3 que figura como ganador y la particularidad de esa nota es que sale en italiano y en inglés. Sí, sí, claro, en la edad del campeonato italiano cuando yo llego a Italia después de Inglaterra, en Inglaterra fue el año del petróleo y no tenía muchos autos de venta entonces me mandaron a Italia como piloto oficial a correr esa carrera y me dijeron, bueno, fui con 200 dólares como te digo, ¿no? Me dijeron, Pedro, el patrocinador está en Italia si ganás la primera carrera el tipo del patrocinador te va a decir pienso que sí bueno, corrí la primera carrera y la gané, la gané, la gané, muy bien ganada, muy linda carrera en un circuito chico de Casale, Casale Monferrat que no existe más y corrían, desde ahí estaba Vicente y Rossi estaba Francia, estaba Colombo, estaba Renzo Sorsi y todos esos Fórmula 1, ¿no? Y fueron campeones argentinos y europeos de diferentes cosas, Larry Perkin fue campeón de Fórmula 3, bueno, todos los pilotos a todos nos pasó, ¿no? No digo yo solo, ¿no? Al Popi, a Guerra, a todos, los pilotos que andaban en ese momento saltaron a grandes carreras del mundo, ¿no? Sergio, vos sabés que, sí, sí, Sergio. No, nos quedan tres minutos y te los iba a ofrecer todos para vos y para Pasadores. Bueno, pero lo que quería consultarte, o sea, hacerte participar porque resulta que Pedro Pasadores es muy amigo de Sergio Ringland, cosa que nosotros también somos amigos y que se encontraron en el circuito de, ¿dónde se encontraron en San Nicolás? En San Nicolás, en San Nicolás, ahí, un día con una carrera de sports de mi hijo y bueno, y se acerca Sergio y, y, hola, Pedro, ¿cómo te va? ¿Quién sos vos? Que no sé, no sé, Sergio, bueno, entonces salió un cuento, un cuento que está divertido porque te lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Hay una foto ahí en, en, en tantas que tengo que estoy hablando con Fangio en el Autódromo de Buenos Aires. En el Autódromo de Buenos Aires había una, yo había entrado segundo en una carrera de Formula 2 a fines del año 71 y yo corría con el equipo de Gordon Telo y nuestro ingeniero de pista, que no era ingeniero de pista en ese momento, era un mecánico, como se tomó a Scalabroni, o sea, Telo tomó a Scalabroni y le dijo, tenés que trabajar en el auto de pasadores y Scalabroni, y Scalabroni dijo, sí, trabajo, no tengo problema, voy a trabajar como pasador en el auto. Y, eh, llegamos a la carrera y Ringla estaba trabajando con Benamo y yo estaba hablando con Fangio. ¿Vos te das cuenta los tres personajes que se involucraron en esa carrera? Increíble, increíble. Scalabroni, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, es increíble. Y Fangio me escuchaba, me escuchaba y me miraba como diciendo, sí, así fue, ¿no? Porque nos dio un pesto, Ringla, con los pontones nuevos que había hecho él con el auto de Benamo, con Humberta, que fueron espectaculares. Entonces, Pizzetti, yo le hablo a Pizzetti en todo este tema, siempre estamos charlando una cosa, me dice, sí, Pedro, ya había ido el jueves a probar que vos no fuiste por tal y tal cosa y ya nos habían dado un pesto bárbaro, pero ya nos damos cuenta que nos iban a ganar porque en el Curbón Veloz, el 9, que eran ahí, las Cari y todos esos lugares, nos sacaban una fortuna. Entonces, bueno, yo llegué ahí segundo, no le pude ganar, por supuesto, pero me contaba Fangio esto, qué increíble, ¿no? Todo eso, mirá que no lo pensé nunca, me acordé cuando apareció esta foto que me la mandó el Cholo, el Cholo Cano, y ahí empecé a recopilar, llamé Pizzetti, llamé Antelo, llamé todo, y hice mi historia real, ¿no? Fangio, Ringland y Scalabrone, mirá que tres, que tres, por favor. Claro, porque Sergio Ringland está en Europa con el proyecto de los autos a energía eléctrica, bueno, la verdad que es un tipazo. Lo que, porque te quería consultar como último, ya por cierre de nota y pidiéndote la disculpa porque bueno, tecnológicamente no es lo que nosotros queríamos, queríamos mostrar otras cosas, pero al menos fuimos a charlar. ¿Sos reconocido en Uruguay y en Montevideo como el gran piloto uruguayo que fuiste, Pedro? Bueno, ahora se hizo un libro en Uruguay de un amigo que hizo un libro con 540 páginas y la familia Pasadores, tanto mi hermano como yo, tenemos una cantidad de páginas y bueno, la gente, sí, no, más menos, más menos, no, 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 no estoy en contra de Uruguay, no, 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 no soy en contra de Uruguay ni de los uruguayos, pero bueno, soy mucho más reconocido en Argentina, yo en Argentina, el otro, por ejemplo, antes de la pandemia me fui a, 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 a ver el, el, la semana de la velocidad y me encuentro con Cachofan, yo con toda la barra, con Ben Amo, con el otro, con traverso, y entré a una, a un lugar de que, que estaban charlando y cuando entro, este, la gente empezaba a darse vuelta y estaban descargurando, uuuh, que te digas, Pedro, yo ni sabía que, que, que era eso, me dieron un premio, me dieron un premio espectacular, me lo entregó Cachofanio con el, el presidente, el director del, del museo, estaba el intendente, esas, que, que cuantas cosas me dieron en un rato, y yo dije, no, no puede ser, divino, divino, eso es divino, me quedo con la Argentina en lo que es el, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de esa Argentina, Uruguay, más menos, más menos, más menos. Bueno, Sergio, creo que llegamos al final, ¿no? Sí, lamentablemente, pero bueno, ha sido la primera, pero no la última charla que vamos a tener, pasadores, vamos a volver allí, a Uruguay, porque, bueno, más allá de que, en su pueblo, no se lo reconozca tanto, aquí lo consideramos un piloto internacional, y por lo tanto, más allá de las fronteras, lo sentimos también, sudamericano, nuestro, de nuestra patria grande, así que, Pedro Pasadores está en nuestros afectos, y en la consideración muy especial, como piloto, y como persona, que es también, lo fundamental en estas carreras, así que, volveremos a encontrarnos, pasadores, muchas gracias, ¿eh? Yo estoy a las órdenes, para, para seguir charlando, tengo muchas historias, muchas cosas divertidas, este, para poder charlar, igual que todos los pilotos, que han hablado con ustedes, y, 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 tanta gente, ¿no? A las órdenes, yo, sin ningún tipo de problema, los espero, para poder charlar otro día. Eh, tenernos en cuenta, historias a fondo de Neuquén, ¿sabés qué? Esto te lo anticipo, nunca lo hacemos, pero te lo anticipo ahora, estoy detrás, casi confirmado, para el próximo lunes, casi confirmado, no es todavía, con el Colorado Pianeto, vamos a hablar de vos, y después, y después, creo, creo, que con Jorge Omar del Río, para también, tener la historia, así que vas a estar involucrado, en las dos historias, seguramente. Sí, claro, por supuesto, sí, bueno, te podría hacer tantos cuentos, sobre ese tema, sobre todo de Pianeto, ¿no? Cuando, cuando, eh, soy uruguayo, no había corrido nunca, en la Fórmula 1, y consigo el auto, ganador, del campeonato, de tres años anteriores, como un Guzzi, y me lo dan, y hago, dos campeonatos yo, más dos campeonatos del Río y Palma, ¿no? O sea, cuatro campeonatos seguidos, con el mismo auto, ¿no? Qué barro. Tremendo. Bueno, ahora sí, nos quedamos absolutamente sin tiempo. Muchísimas gracias, Pedro Pasadore, allí en Uruguay. Muchísimas gracias, Oscar Lorenzo Scalerandi, aquí en Plotier. Gracias, Oscar, felicitaciones por este trabajo. ¡Hum!